Buenos días, soy Gregorio, estamos en Hotel Fuerte Grasalema y vamos a preparar un plato típico de la zona de aquí de Grasalema, de la sierra, como el venado estofado. Para hacer el venado necesitamos cebolla picada, zanahoria, pimiento verde, ajo, sal, tomillo, comino, pimentón, pimienta negra, vino tinto, porque normalmente a las carnes rojas vino tinto, aceite de oliva, el venado por supuesto y una poquita de agua. Bueno, procedemos a hacer el venado, cebolla, aceite, freímos, el ajo, y la cebolla. Echamos el pimiento verde y la zanahoria. Frio. Frio. A ver que este poquito es frito, le vamos a gastar la carne. Sal, pimienta, tomillo, tomillo, comino molido, comino molido, y el mestón dulce. Servimos el vino quinto. Y dejamos que lo queme. Bueno, una vez transcurrido los cinco minutitos de que el vino ha hervido, digamos a quemado, le vamos a, vamos a proceder a echarle el agua. El agua la dejaremos, la dejaremos una horita y media, según se vaya viendo se irá añadiendo una poquita de agua más, hasta que la carne se tienda, más o menos dentro de una horita y media tendremos el venado estofado terminado. Una vez transcurrida la hora y media de que la carne esté tierna y una salsa consistente, lo vamos a proceder a emplatarlo. Lo vamos a poner con unas poquitas papas paja. Como veis, ha reducido el vino, ha reducido el agua, está la salsa más espesita y la carne pues no hay más que verla, está más tiernecita. Bueno, pues ese sería nuestro plato típico de la zona de Sierra del Grasalén. Sería el venado estofado.